Vamos a tomar examen acá, porque estos pibes, viste, siempre tomo examen, porque estos chicos tienen mucho internet, pero desconocen, ellos confían en todos los datos de internet, tres datos. ¿Jugó en la selección argentina? Sí, bien, dale. ¿Salió campeón en todos los equipos que jugó? Bien, bien. ¿Y jugó en cuatro equipos? ¿Está bien? En uno no salí campeón. ¡Ah, en uno no salió campeón! ¿En Argentina? Yo sigo. ¿Eh? No, en Argentina sí. En México. Ah, ¿de la CONCACAF? Ah. Sí, bueno, pero ahí se salió con Argentinos Juniors, una copa... ¿Ah? ¿Viste? ¿Viste que Wikipedia está mal? Te explico. ¡Explícale, explícale, explícale! Yo vuelvo hoy, campeón 74. Reader. Sí. Campeón, campeón, campeón. Voy a jugar a México. Estoy nueve meses, diez meses en México y me vuelvo, ahí no pasó nada. Y después campeona con Argentinos, y con Argentinos sí, en el 86. En el 86, ganamos un partido de la CONCACAF contra Trinidad y Tobago. La Interamericana. La Interamericana. Ahí está. ¿Te das cuenta? Basta con Wikipedia. El campeón de la CONCACAF, que era uno de Trinidad y Tobago, y no se encuentra a nosotros. Terminá con Wikipedia, ¿te diste cuenta? Wikipedia, ¿qué dice? Salió campeón en todos los equipos que jugó. ¡Listo, listo! Anda, tomátela, tomátela. Claro, ven Wikipedia. Es así. Claro. Es así, es así, chivo. Bueno. Qué lejos que quedó el 74, ¿no? Sí. Qué viejo que estás. No. Lo que vos pensabas. ¿Cuántos años? ¿60? 60 años. ¿60 años? 60 años. Digo, no, quedó viejo el 74. Viejos la revista Góles, el gráfico, que era de la única manera que se podía enterar la gente, que ustedes salieran a la calle y dicen, ah, ese es tal, ¿no? Por la foto. Seguro. Lo que pasa es que, y hoy, vos querés decir alguno, sí, pero nosotros salimos campeones contra Central en tu cancha. Yo no estaba, yo no había nacido. Y entonces ya viste como que decís, bueno, tiene razón, si no nació, pero está lejos el 74, quedó lejos. Quedó lejos, quedó lejos, lejos. Y lo notamos cuando, cada vez que nos juntamos, que nos hace el club en uno, a veces la hinchada, a veces la comisión, y nos juntamos y ahí nos damos cuenta que estamos viejos. ¿Quién está más viejo de todos? De todos. Estamos para esto, para reventar a Aries. Seguro. El más viejo de todos. El más viejo de todos, por la edad y todo, el mono. No, vamos a defender al mono, el mono es un amigo. Claro, no, no. Mario, Mario, Marito. Mario está siempre igual. Sí, pero igual le cae, pero la rodilla no puede ni mover. Eh, bueno, qué querés. Pizerni, Pizerni está mal también. Está pelado, gordo. Está muy mal, pero bueno. ¿Cómo te cayó lo de Cucurucho? Y mal. Mal, ¿no? Una sorpresa muy grande. No sabía que estaba en esta situación el Cucurucho. La había visto, hacía poco lo habíamos visto, se había venido, había venido una reunión que no hicieron. Lo que pasa es que él siempre derrochaba alegría. Entonces vos no sabías cómo estaba. Seguro. A lo mejor estaba para el traste y el tipo siempre se reía. Sí, realmente mal. Y el último festejo que se hizo del año 74, pasaron un video y estaba el hijo. El hijo del Cucurucho que estuvimos ahí. Y jugó un ratito, jugó también en el mini partidito el hijo. Sí, está muy emocionado el pibe, muy contento. ¿Qué jugador, Cucurucho? Bárbaro. Es que es buen tipo. Sobre todo. Qué alegría. Un tipo con mucha alegría, muy sincero. Muy él, ¿no? Como era él y no ocultaba nada. Yo recuerdo cuando le hizo un gol a Central y iba pasando por todas las tribunas de Central haciéndole el corte de manga. Hoy sería terrible eso. Hoy estaría sabe qué, ya estaría preso. Claro, lo puteaban a color y después no pasaba nada. Ah, bueno, pero son distintos. Vos antes se terminaba el partido, no había broma, cargada como siempre, pero se terminaba con la cargada. Hoy no podés salir a veces. Hoy el jugador está más complicado. Acá pareciera como que quede de vida o muerte. De vida o muerte, como que no soportás la cargada, la broma del otro. No sé, yo me parece que tendría que haber más calma, más tranquilidad, ¿no? Y mirá que ustedes en esa época se daban más que ahora, ¿eh? Porque se daban más. Mirá, yo digo que en la época... No me vientas, no empieces a mentir como el caballo killer. Por favor, te pido, no empiecen a mentir los dos. No, bueno. Que hoy no traje canillera. Con el caballo traje canillera. Por favor, te pido. Yo creo que en la época nuestra se lastimaba. Ah, es verdad. Hoy se golpea, pero no hay grandes lesiones hoy. Las lesiones de hoy son la mayoría torceduras. Bueno, en la época nuestra no era porque saltaba uno y chocaban las cabezas. Sino uno por ahí vendía el codazo porque por ahí te cabeceaban a propósito. Y la típica que había en la época nuestra. La primera, en los primeros cinco minutos, la primera patada no era amarilla. La verdad, entonces como que era ya una tradición eso. Pero yo creo que en la época nuestra se golpeaba para lastimarse. Lastimaba mucho más. Y aparte, hoy en día lo que ocurre es que se corren tanto. Están todos tan pequeños, están todos cerquitas. No hay espacio y todo lo demás. En la época nuestra había mucho más espacio. Entonces vos tenías que, un Berta peleaba con Poi, un Aymar peleaba con Sanabria. Entonces, y los espacios eran muy grandes y entonces se golpeaba y se lastimaba. Los pibes ahora todos los que les cuentan los creen. Claro, está bien. Decían que arreglaban los clásicos, que se juntaban. Aymar se reía y Sanabria también. Está bien, pero no. No, pero yo digo que no. Vamos a una cosa. Yo jugaba de defensor central. Entonces sí, yo supuestamente tendría que saber, ¿no? Che, Chivo, vamos a empatar. Vamos, estamos en el empate. Tranquilo, porque si esto está bien, está mal. Vamos a hacer, hace un penal, o esto, lo otro. No la tiré, que te pase. A mí nunca nadie me arrimó y me dijo, un compañero, Chivo, esto está arreglado. Nunca, nunca. Que a veces, durante el partido, estaba incómodo, el 0 a 0. Sí, sí, vos te das cuenta. Estaba cómodo. Entonces... Listo, muchachos, hasta acá llegamos. Nos arreglamos, nos arreglamos. Un acuerdo tácito, con mirada. Que eso existió. Y sigue existiendo. Por ahora sí, el empate, obviamente, ¿no? 70 empates. 70 empates en el clásico. Ahí está con la estadística. Mirá. Te da ganas pegar una patada. 70. Te gana una patada. Te gana una patada. El Chivo, te corta la gana, la futbolística. No, escuchame. Pero, bueno, no, 70 iba esto. Aparte, está bien. Bueno, vos, ¿cuántos clásicos? Ganaste muchos clásicos. Sí, gané. Ganaste el clásico más importante, que fue el 74. Exacto. Ese fue el clásico más importante. Sí, por supuesto que sí. Ese fue el más lindo. Que fue empate también. Que fue empate también. Que fue empate también. Que fue empate también. Sí, ganaste el clásico más importante. Te quiero decir que dio la vuelta. Sí. En una final ahí. Está claro. Sí, pero creo, creo, creo. Pero antes se había armado un clásico, creo que fue 4 a 3, que ustedes ganaron en la cancha de Neus, que hizo un gol a Imar también, previo a lo que fue esa final. Sí. Yo te digo, mirá. Que hizo el gol del Cucurucho de Santa María que la clava en el ángulo, ¿te acordás? Sí. Sí. Y yo te digo, por ejemplo, el empate. Quedamos todos bien. Está todo lindo. No podés cargar nada. No hay los problemas que hay. ¿Y el del 74 fue un juego o fue...? No, fue pudo. ¿Fue fútbol? No, eso fue también. Y yo digo que en el 74 uno nosotros a veces yo me pongo a... ¿Vos te acordás de ese partido? ¿Cómo no me voy a acordar? No, pero porque viste, yo no te voy a hablar con el Vichy Borghi y hablo con un montón de jugadores que no ven. Bueno, ese partido no lo podés ver porque no está la totalidad del partido. Ahora lo vieron, sí, lo vieron. Pero la mayoría de los jugadores por ahí no lo ven. Si perdieron no lo ven, obviamente. Seguro. Si ganaron, sí lo ven. Sí. Pero bueno, se acuerdan de algunas cosas y de otras cosas no se acuerdan. Aparte pasó el tiempo, están viejos. Exacto, exacto. ¿Te acordás de todo, de cada una de las situaciones? No, 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 de todo no, 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 no. Partes. ¿Partes? Partes sí, porque como que de repente... Yo lo que más tengo de acuerdo, no tanto en sí el partido, sino cuando se terminó el partido. Ajá. La costilla lo tumbó. Después me estaban haciendo un reportaje en la entrada del túnel, tres o cuatro personas en camilla, todos sangrando. Eso sí. Y recuerdo también de mucho la vuelta olímpica en el estadio de Ñur, que está todo completo, todo lleno. Y ahí la dimos solos, tranquilos, con toda la gente. Y ahí nos dimos cuenta de que había muchos hinchas de Ñur, porque estaba todo lleno la cancha de Ñur, viste. Y en esa época, vos llegabas al estadio de central y no veías una camiseta Ñur. No, no era normal, era todo camiseta de central, viste. Y el hincha de Ñur, no había la hinchada que hoy hay, llamarle como le llame, barra brava, o como sea. Sí, 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 hinchada, gente. Viste, antes en época nuestra era uno que estaba con una bocina. La bocina viajera, la famosa bocina viajera. Bueno, ese y no había cántico, no, no. Y sí, central, sí, lo tenía, tenía su barra brava o su hinchada. Estaba el Tula, el Tula. Estaba el Tula. Eso fue un quiebre, entonces, para vos. Sí. Sí, aparte, tenía 19 años. Nada. Recién me habían hecho contrato a principios de año como profesional. ¿Cómo que vos debutás cuando, en el 73, un año antes? 73, en el 73, en octubre del 73 debutó. Ah, viste. Y a los seis meses, no llegó al año, y salgo campeón. Muy bien. En el mes de la madre, comprando un Movistar te llevas otro de regalo. Porque tu mamá necesita un celular y vos necesitas el celular de tu mamá. Che, ma, ¿después de cuánto tiempo se puede tomar la leche vencida? Che, ma, limpia y desinfecta o desinfecta y limpia. Che, ma, ¿cómo se dobla la sabana de abajo? ¿Cómo? ¿La punta de dónde, ma? Che, ma, para una entrevista de trabajo, ¿hasta qué botón? Che, ma, ¿este grito es porque tiene hambre o se hizo encima? Regalále un Nokia Lumia 630 en 12 cotas sin interés y llévate otro de regalo para vos. No necesitas llamar a tu mamá para saber que es una muy buena promo. Movistar. Victoria Deportes. Calzado e indumentaria deportiva. Avenida Alberdi 660. Coquet, perfumerías. Las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Planet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Country Deportes. Todas las marcas. Country Deportes. San Martín 2.944. San Martín 5.140. San Martín 5.140. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder, la parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear. Ciro Ritzi. En Avenida Alberdi 614. Rosario Sport Travel. Montevideo 40 Rosario. Teléfono 449-9653. Sonder. Vestimos el juego. Sonder. Valor Argentino. Fenómeno. Soy el coco. Y te recomiendo Sport Day. Sport Day queda en San Martín 9.47 y Córdoba 10.21. Ahí, donde nos vestimos los cracks. No seas contra mío. Y venite a Sport Day. Dale, fenómeno. En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Amecom Internet. Tu nuevo proveedor de internet inalámbrico. Página web www.amecom.com.ar Centro Quirúrgico Rosario. Odontólogas María Sol Arletaz y Paula Bessone. Especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional. La Paz 697. Teléfono 481 8710 482 7789. San Remo, sitio hotel. La mejor opción en Buenos Aires. San Remo, sitio hotel. Talcahuano 24. Esquina Rivadavia. Teléfono 011 4381 9523. Planifica tu verano ya. Provenzano Piscinas. Seis cotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341 155 868 181 Rosario. Y había que jugar en esa época. Los clásicos en esa época. Los nenes de un lado y del otro que había. Y era... Había, había. Yo digo que... Viste, como la mayoría dice, lo pasado fue mejor. Sí. Y no es tan así. Yo digo que había jugadores. Yo digo que en esa época, el otro armado de otra selección, con distintos, con 11 distintos. Y hoy no. ¿Por qué? Porque vos agarrás y decís ahí, pero... De 10. A ver, ¿qué ponés de 10? Y te saltás uno y... Alberto Alonso. Bocchini. Sanabria. Toy. Después pareció Mario. Claro. ¿Con cuál me quedo? ¿Entonces vos decís todos los jugadores? Y Valencia que estaba... Valencia. Y vos tenías todo, tenías sus jugadores. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de jugadores. ¿Por qué? Porque no... En esa época, Europa estaba muy... Solamente iban los delanteros. Vos fíjate que Daniel Pasarela. Jugó dos mundiales. Dos mundiales, dos mundiales tuvieron que jugar para ir a jugar a Italia. Estamos hablando de Pasarela. Monstruos. ¿Viste? Entonces, como que de repente, de esa época, todos se quedaban acá y era buscar, llegar a River, Boca, para poder hacer una diferencia económica. Es jugar contra River, Boca, Independiente, Racing, y si andaba bien, te daba la posibilidad de una fotito en el gráfico. ¿Entendés? Porque acá ni uno ni aparecía allá. ¿Entendés? Entonces, cuando jugaba contra ellos, la motivación era totalmente distinta. ¿Por qué? Porque vos sabías que estaba... Que seguro ibas a aparecer en la etapa de algo. Al de alguna... Y aparte, todos los diarios, como en la actualidad, era Boca, River, River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo. Y olvidaste, y Huracán en esa época. Y Huracán, sí, pero un poco menos. Un poco menos. Pero siempre Huracán fue un poquito... Mirá, ¿viste? Pero vos lo tenés y era... Y vos seguro que contra eso vos saltabas bien y ganás un gol. Contra ellos ganabas. Vos estabas listo. Vos aparecías cortando el gol de... No, yo siempre aparecía... No, yo siempre aparecía agarrando la pelotita... La red. Así, saliendo de atrás, generalmente. Porque en esa época, en esa altura, hoy viste, si vos tenés tres defensores altos, o los cuatro, van los cuatro a cabecilla. Sí, antes iban... Iba uno. Totalmente. Pasarela iba. Claro. Uno de los dos centrales. Uno de los dos centrales. O a River y a Pasarela. Claro, yo no iba. Pero iba nunca. Nunca. Acá, escuchame. Sí. Acá, 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 en Ñul. Capurro y yo. Capurro. Yo a Capurro. Pero en Argentinos, Junior... Sí, pero aparte tenía Mario, el mono. Mario te la ponía acá. Está bien, pero... Te da bronca no iba ahí, porque decías... Bueno, pero... Mario, tígame la ahí. Pero cómo van ahí los dos. No, antes no iban los dos, ¿verdad? Un detalle, ¿eh? ¿Verdad? No. Y bueno, y ahora vos tenías... Y en Argentinos, sí. ¿Por qué? Porque alguien cada vez se va mucho menos que yo. Y entonces fui con Argentinos, iba yo. Y hice algunos goles. Vale. ¿Con esto no vamos al correo? Tres, tres. Vamos, cortemos acá. Tres, hice. Finalmente es Pavón quien pone el frentazo y el uno a cero para Argentinos Junior cuando indiscutiblemente era el equipo que mejor... Victoria Deportes, calzado e indumentaria deportiva, Avenida Alberdi 660, Coquet, Perfumerías, las mejores marcas, Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos, Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Planet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Rizzi, en Avenida Alberdi 614. Rosario, Sport Travel, Montevideo 40 Rosario, teléfono 449-9653. No es serio. No es serio. El pato a Bondancieri me pasó el derecho y ahora el izquierdo. La del pato a Bondancieri, como si hubiera jugado en algún lado este tipo. Se cruza, se cruza arriba. Cuando vos dirigís ahora en el campo, en San Gerardo, que estás dirigiendo, ¿los pibes hacen eso? No, ya creo. Vos no tienen ni idea de dónde jugaste, contra quién jugaste. No, no, sí, sí, sí. ¿Tienen ni idea? Y yo por ahí cada tanto, cada tanto, le muestro la chapa. Claro. La chapeé un poquito. Pibes, escuchame. Pará, nene. O por ahí una broma, el penal en Japón, la intercontinental. ¿Te rompen mucho la bola con ese penal? Se había olvidado la gente. Vamos a hacerla acordar a la gente. No sé por qué. Derivamos por ahí. Víamos a ir por otro lado, pero está bueno. Vamos a hacerla acordar a la gente de aquel partido. Porque, ¿sabés por qué me...? A ver, te traje a la memoria el otro día cuando fui a ser argentino. Sí. Porque me siento al lado junto del Vichy Borghi en el avión, que sufre como loco. Yo también lo sufro. Y estaba mirando ese partido. Y dice, nunca lo pude mirar de forma completa, me dice el Vichy Borghi. Ajá. Juventus, estamos hablando final de Copa Intercontinental. En esa época, en Japón. Japón. Juventus contra Argentinos Juniors. Bueno, Argentinos Juniors, que hoy lo recitábamos de memoria con mi amigo Marcelito Boccacchini. Porque lo recitaba de memoria, cosa que no pueden hacer los pibes hoy. Segur. Bueno, y ¿se acuerdan del penal? Del penal. No, lo que pasa es que se había olvidado la gente, porque no lo pasaba en ese partido. Y de repente, en Taíses empezaron a pasar. Tu amigo Bonadeo. Bueno, amigo Bonadeo. Y lo empezaron a pasar. Grande, Bonadeo. Como diciendo, y todo esto. Y entonces, justamente, yo tenía las canchas, las canchas fueron los cinco penaltis. Sí. Y venía la gente. Chivo, te vi. Sí, ¿en dónde? Cuando erraste el penal. Y yo digo, la gente se había olvidado. Y entonces venía mucho y me decían, Chivo, pero vos, vos estuviste en ese partido. Y vos estuviste ahí, sí, sí, yo estuve jugando. Ah, mirá vos. Y, pero, una vez, cada vez que lo veo, digo, de tristeza que tan cerquita, con tan poquitos faltó, tan poquitos que faltó. ¿Qué partido es? Sí. Y la final intercontinental debe ser una de las mejores. Yo sé que después terminó el partido, yo estaba llorando, viste, de bronca. Y se arrima el Vichy, Gorgi me dice, Chivo, java, ¿para qué llorar? Ya vos, la que este, el otro, y demás. Y yo, ¿sabes lo que pasa, Vichy? Yo tengo 31 años. Yo no voy a volver a jugar mal en una segunda final. Porque en aquella época, no es como ahora, en aquella época vos tenías que salir campeón. Campeón en Argentina. Después tenías que ser campeón de América. Y recién ahí accedías. ¿Entendés? Y se jugaban todos los dos primeros, los dos campeones de cada país, ¿no? Con el tercero, cuarto, quinto, como hoy. Entonces, se sabía que era una situación muy difícil, más y menos, Argentino Junior, ¿no? No estamos hablando de un River, de un Boca. Estamos hablando de Argentino Junior. Es un guante argentino hoy. Que es lo que vos decís, una situación que se da cada tanto. Por suerte, bueno, se dio cuando estuvo uno, ¿no? No, pero ese equipo era Villalba, Pavoni, Orlín Domenech, después Videra, Batista, Comiso, Castro Boliderero. Exacto. Viste, y uno se lo acuerda, cosa que hoy no puede hacer con los equipos. Claro. Está bien, se había ido Pasculli en su momento, que había salido campeón. Bueno, y ahí se va Pasculli. Y viene el Vici. El Vici. 19 años tenía el Vici. Sí, 18, 19 años. Y van a jugar contra los monstruos de la Juventus, que la rompían con Ladro, con Selena y con un tal Platini, ¿no? Platini, sí. Qué golazo hizo ese Platini. Pierna derecha, cayó el balón, resta Pavoni, busca el 4, Bonini, queda la pelota para Platini y me devuelta, gol. Golazo espectacular de Platini. Gol de la Juventus cuando en línea da Psaí. Qué golazo que hizo. ¿Lo viste en algún momento en el partido? Nah, sí, sí. Nah, nah. Una vez me dijiste, ¿qué jugaba Platini? Nah, aparte él jugaba un volante más ofensivo. Era más, estaba más la marca con Batista. Yo más estaba con el número 9, con Selena. ¿Vos estabas más con Selena? Claro, que el delantero, que era más delantero punta. Otra de las culpas que tiene Bonadeo en tu carrera. Una vez me dijiste, pobre Bonadeo, ¿culpable de qué? No, yo siempre le digo a los chicos, el recurso televisivo más importante que tiene un periodista, es el archivo. Seguro. No, no hay con qué darle. No, dije tal cosa, tomé, mirá. No, mirá, salí, yo hice este gol, mirá. Listo. Y en la época de ustedes, por ahí faltaban archivos. Bueno, Gonzalo, lo que ha hecho es traer todos esos archivos que nadie tenía y que lo pudimos ver. Seguro. O sea, se te terminaron las mentiras. Todas, todas, todas. Se te terminaron las mentiras. El famoso gol de Diego, vas a putear, no vale putear, el famoso gol de Diego en la noche. Sí, viernes a la noche. ¿Te acuerdas del día? Viernes a la noche, sí, lluvia. Viernes a la noche, lluvia, que deja atendido a Tarantini, a Fidio, qué sé yo. ¿Quién sale mal ahí? ¿Quién sale mal? Sí, dí. No, no. ¿Voy a ver? ¿Le da el pase mal a pasarela? No, 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 no. Ese fue el segundo gol. Ah, ese fue el segundo gol. El segundo gol. Ajá. Y viene una pelota, la agarro, salgo alegremente, jameteando así. Sí, sí, sacando pechito, así. Y lo hace algo, pum, a la derecha. Dice, ahí siempre está Saporiti. Estaba el win izquierdo, el once de Boca, pum, pum. ¿Quién era Perotti? Perotti y la de Repunti. ¿Tenía la dentro? 2 a 0. Y la de Maradona fue una jugada, pero nadie lo nombra. A ver. Pero el que hizo la gran jugada fue Córdoba, el lateral izquierdo. Fíjate, está como el negro Riqui que dice que le dio el pase a Maradona en el gol contra el inglés. Se nos jodan. Vamos. Vamos, a ver. Vamos a decir, arrancó como lateral izquierdo y si lo tenés, búscalo y míralo. Arrancó como lateral izquierdo, llevando la pelota, gambeteando, gambeteando y terminó como buen derecho. Él tiró el centro. Sí. Y la agarró Maradona, la paró. Todo eso lo que fue haciendo fue Córdoba el que fue limpiando gente. Fíjate y vas a ver que te lo digo. O sea que Diego tiene una poca participación en ese lado. No, tiene la participación de que lo desparramó al arquero de la selección y al 3 de la selección. Al mejor arquero para acá. Claro, el mejor arquero, lo desparramó, bueno. Eso es lo que hizo, pero la jugada de Córdoba fue brillante. Ahora qué lindo debes ser como defensor más allá. Vos, mirá vos, tenés la pasarela delante y atrás a Filión. Listo, no podés jugar mal, chico. Pero jugaba mal. Pero jugaba mal, no, no. Es lindo. Decís, mirá para adelante y no tenés la pasarela. Mirá para atrás y no tenés la pasarela. Sí, sí, está bien. ¿Sabés lo que ocurre? En esa época, en esa época River, yo al Pato Filión lo veía chiquito. ¿Lo veías? Muy chiquito. Chiquito. Te quiero decir, porque presionaba tanto allá arriba River, entonces, y de arriba iba perdiendo. Sí, segundo tiempo iba perdiendo. A los 10 minutos, pasarela está jugando de 10. Saporito, comillas, laterales, están jugando de guine. Pasarela agarraba la pelota acá, le hacía ping, le cambiaba de frente a ella y iba a buscar el centro. Quedábamos, Taza Merlo, Gordión López y yo. ¿Y con eso se arreglaba? Cada contragolpe, viste, que tambaleábamos. Aparte Merlo no pegaba. No, tampoco, viste, pero te quiero decir, éramos los tres más rústicos, digamos, y nos quedamos ahí. Y entonces, lo que esto quiere decir es que estábamos en el círculo, el pato Fidori está por allá atrás. ¿Entendés? Ahora, hasta que se lo empataba o pasamos a ganar, y bueno, después nos ordenamos. Pero, podíamos pasar a ganar dos, tres a uno, o perder dos o tres a cero, por los contragolpes que hacíamos, porque nos quedamos tres para defender. Bueno, pues se cansaron de salir campeones. Y sí, ahí salimos, en esa época salimos tres campeones. Fueron el 79, que en ese tiempo se jugaba el nacional y el metropolitano, metropolitano y nacional, y después en el 80 el metropolitano. Tres años seguidos, título. Tres años seguidos, título, título, título. Sí, título, sí. Lo único que quedó ahí en el tintero, que no se pudo lograr, y que quedó, y que se buscó, y no tuvimos, fue la Copa Libertadores. Pero bueno, después la ganaste con el argentino. Sí, por suerte. Una serie interminable, esa final. Dios mío. Nunca más sería una final de esas características. No, porque aparte lo que fue, estábamos en el último partido, que salimos un a cero y un a cero. Lo jugamos en Cali, en Colombia. ¿Por qué era en Paraguay jugando? Y a las 48 horas, a las 48 horas, a jugar a Paraguay. O sea que tuvimos que... No, para que entiendan López, porque no había doble gol, esto, gol de bici. No, no, no. No era un carajo de nada. Era tercer partido. Un a cero, bárbaro. Listo, un a cero, tercer partido. Y estaban dentro de las 48 horas. O sea que de Colombia, pusimos en un chat, levantar a las 6 de la mañana, dormir. Conclusión, fue partida la Copa, el segundo partido fue después de 48 horas. Muerto. Muerto, muerto, mal comido, mal dormido, todo. Había lesionado, golpeado, no sabía cómo formar el equipo, cualquiera de los dos. Y fue un partido, viste. Para colmo ellos, en ese momento era un equipo muy táctico, muy fuerte, muy agresivo. ¿Viste? Estaba Isquia, Gareca en esa época. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estaba Fasione. Sí, estaba Fasione, Gareca de punta. Estaba... Que se le negaba también al Cali como loco. Sí, tres años estuvo. ¿Tres años en la final? Tres años, las tres años la perdió. Ah, increíble. Tres años la perdió. Increíble, insólito. Sí, y perdió primero con, creo que... Primero con Peñarol o... ¿Después con Peñarol? Con Peñarol. Después con nosotros y después con River. José Luis Pavori. Pavori... Gol. Soto... Gol. Borgi... Gol. Vamos a ver qué ocurre aquí. Fenómeno. Soy el Coco. Y te recomiendo Sport Day. Sport Day queda en San Martín 947 y Córdoba 1021. Ahí donde nos vestimos los cracks. No seas contra mío. Y venita a Sport Day. Dale, fenómeno. Centro quirúrgico Rosario. Odontólogas. María Sol Arletaz y Paula Bessone. Especialistas en Ortodoncia y Ortopedia Funcional. La Paz 697. Teléfono 481 8710. 482 7789. Planificá tu verano ya. Provenzano Piscinas. Seis cuotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341-155-868-181. Rosario. El equipo que jugó el mítico partido. antes del Mundial, ¿no? Donde jugó el trinche de Carlos B. ¿Vos jugaste ese partido también? Sí. Tuve suerte. Tuve suerte estar. Me eligieron. ¿Eras un pibe? El pibe. ¿Cuántos años tienes? ¿19, 20? 19, 20 años. 19 estaba... 19, claro. Eso fue en el 74. Yo 75. Hice el servicio militar. 74. Sí. Es 19 años. ¿Jugabas vos? ¿Después quién jugaba? El jugaba de Capurro. Juan Negro González. Yo y Capurro. Y el mejor. Y el Colorado. El Colorado. ¿Qué jugaba? El Colorado. Después Aymar. Kapovic. Zanabria. Y arriba no me acuerdo si era Cucurucho. Cucurucho estaba dentro de la selección. Estaba el mono. El mono estaba. Me parece que el derecho era Ramón. Ramón. Y el izquierdo. No sé si estuvo Mario Kempes. O ya estaba en la selección. No, no. Claro. Y Aldo estaba del otro lado. Aldo. Aldo, sí, sí. Aldo estaba del otro lado. Sí, sí. Más mitad. Qué equipo. Sí. Más mitad. Es verdad. Todo se lo preguntaba. Cada uno dice lo suyo. Obviamente. Y la mayoría coincide, ¿no? La rompió el trinche ese partido. Sí. La rompió el trinche ese partido. Pero ¿por qué tanto se habla de ese partido? Yo creo que se habla mucho porque en ese momento el fútbol del interior no tenía mucha importancia. Aparte ellos pensaron, vamos a Rosario y le pintamos la cara. Y es como esa época vos te juntabas en un bar y eran cinco o seis personas y armaban seis selecciones. Cada uno armó una selección distinta. Con distintos jugadores. ¿Por qué? Porque había una cantidad de jugadores, grandes jugadores, y que se mantenían dentro del club. Entonces, y ese día pareció como se dieron todas. Ellos a lo mejor habría que ver en qué etapa de la preparación estaban. Nosotros estábamos en plena competencia. Hay que ver cómo estaban ellos porque a los dos o tres meses tenían que ir a jugar el mundial. En lo concreto que se comía un baile bárbaro. Sí, sí. La verdad se jugó, se jugó muy bien, muy bien. Realmente, fundamentalmente de media cancha para arriba, viste, el negro González, el cabrón. Y con Armando Capuro los dos ahí quietitos atrás. Tranquilitos, no pasaba la mitad de la cancha, no te dejaban. También jugó el trenche esa partida. Sí, sí, hizo cosas. Cosas que a lo mejor, y como todo, viste, como todo mito o faula, se va agrandando. Bueno, acá no podemos agrandar nada porque vos estuviste en la cancha. No, por eso te quiero decir, jugó, pero, viste, vos decís, uno dijo, jugó muy bien. Y vos dijo, jugó muy, muy, ¿no? Y viene otro y dice, jugó muy, pero muy requetontra, muy bien, viste. Entonces se va agrandando un poquito la situación por el mito. Pero jugó un partido brillante. Jugó un gran partido. Y otro de los rumores, otro de los mitos de ese partido, dice que lo hicieron sacar. Dicen, hey, sacalo, basta. No, no. Es otro de los mitos. Bueno, también, por ejemplo, en su momento, dice, bueno, vamos a frenar y todo lo demás. Y nadie nos dijo a nosotros. Yo, por lo menos, yo no me enteré. Y si se lo dijeron a algún otro de los muchachos, nadie vino. Es decir, chivo, pará, vamos. No, viste. Lo que ocurre es que también jugamos un primer tiempo brillante. Un gran primer tiempo. Y después ellos ya empezaron, también mejoraron, se sintieron. Y se equiparó. No porque hayamos parado nosotros. No, obvio. ¿Me entendés? No es porque hayamos frenado. Pero igual son todos mitos que, por lo menos, yo no me enteré y a mí nadie me dijo, che, me dijeron que frenara. Por lo menos. ¿Con qué jugabas? ¿Con qué jugabas? ¿Una remera roja? Que era de la Rosalina. Sí, sí, sí. ¿Una remera roja? Roja, sí, de Piqué. No sé si era de Piqué. Terrible. Y bueno, pero en esa época no estaban todas las marcas que hay hoy. No, era una remera común. Claro. Era una remera común, de tela común. Y las camisetas, si no eran de Piqué, eran de tela común. Una vez. ¿Con qué? Le pegué, jugamos. ¿Una vez no? Una vez. River, River y Newell. Sí. ¿Jugando para qué? ¿Para River o para Newell? Para River. Sí. Yassalde, che, no, yassalde, pum. Le metí un puñete. El Leymah que estaba allá. Sí. Me referí. Roja. Chao. Y a otro, y a otro sí. Que le metió un codazo. Fue... No fue una jugada lírica, ¿no? No, 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 no. Me acordé. Primero dijo uno, ahora otro. No, 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 pero... Porque le recuerdo bien. Era delantero de Artizia. Ah. Y usaba los brazos y todo. Bueno, después te llegaste a jugar con Artizia o no? ¿Eh? No. ¿Llegaste a jugar con Artizia o no? ¿Tampoco en Argentinos no hacías otra cosa? No, ya la última vez, ya, 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 ya dejé. ¿Ya te habías retirado? Claro. Me pegó un codazo en la oreja. ¿Lartizia? Lartizia. Tenía pelo todavía en Artizia. Sí. Y me hacía en la oreja así. Y le digo al árbitro, ¿lo viste? No. No, no lo viste, bueno. Sí, después, listo, tal. Y nos saltamos con... Jugábamos con Argentinos Juniors en el 83 con el flaco Landucci. Fuimos los dos cabellos, le metí el codazo en la casa, se sintió bien. Sangre por todo lado, ¿viste? Le salía sangre acá, acá. ¿Te crees que el árbitro dijo algo? Nada. Nada. Bueno, también le habías avisado, mirá que se lo había dado. ¿Vos me entendés lo que quiero decir? Que los códigos de... Como que había antes... Primero, no estaba esta en las cámaras. No, no era nada. Podías pegar el codazo. Podías pegar el codazo. ¿Me entendés? Ahora están todos, ahora son todos, todos, todos vigilantes, amigo. Todo. Si lo agarraste de la orejita, si le tiraste el pelito. No, antes era más lindo. No, antes era más lindo. No porque se pegaba. No porque se pegaba. Era más lindo en el sentido de que había ingenio. No, ingenio para pegar. No, pegar no. No, rompiste la nariz. Una cosa de loco. Pero él me pegó la oreja primero. No, no, pero en serio. Como que... Hablaba el árbitro. ¿Le avisaba? Daniel le hablaba, lo que pasa es que era un animal. Claro. Claro, dice. No, claro que en el sentido de que... ¿Quién es el tipo que más pegó a la ciudad de Rosario? No sé. El killer. Killer. A ver, vamos a la ciudad de Rosario. Está killer primero, lejos. Después, ¿quién viene? No, no, no. Ese es un ordinario. Ese sí que le pegaba al... El otro que pegaba también el tolo. El tolo también, el tolo. Y la unita, larga. Sí. Escuchame. Cortaba con esa uña. Oscar Ortiz también era un ordinario, lateral izquierdo. ¿Sí también? Sí, sí. Sí, ordinario. ¿Azolini? No, Pancho no. No, Pancho no. No, no pegaba. Pancho no. El gringo Berta pegaba también. No, se jura. Sí, sí, a favor. Lo que pasa es que nosotros... Pero, oíme. Pero ve, te das cuenta... No, qué lindo que sea. No, 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 no. No, pero lo que yo te voy a decir... Qué linda época. Que la camada de Newell era de más de jugar. Totalmente. En cambio, el juego que tenía en ese momento central con Timoteo era de mucha agresividad, de mucho cortar, de mucho contacto. Bueno, trasladémoslo hoy. Trasladémoslo hoy con los clásicos de hoy. Es muy similar a lo que pasaba. Qué bueno compararlo. Porque es verdad, Newell tenía mejores jugadores y más te lo reconoce los mismos... de central. Usted decía, ellos jugaban mejor, pero nosotros metíamos, 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 metíamos y le ganábamos los partidos. Aymar se lo... Zanabria. Kylrer se lo mojaba al mono. ¿Podemos hacer una comparación con lo de hoy? Igual, de la misma manera, teniendo en cuenta que está ruso, que viene... Sí, 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 ya sé lo que vos podés ser. Puede ser, porque en líneas generales, central... Sí, depende de ser los jugadores, pero tiene... No, 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 no. Bueno, tiene a Bernard, a Maxi Rodríguez, todo tipo de buen pie, viste. En el campo de central... Le hizo hombre a hombre. Por eso... Y lo cortó, claro. Lo podemos... O sea, trajo al 2000 lo que pasaba en los 70. Claro, puede ser. Puede llegar a pasar algo así, sí. Sí. Porque, aparte, daba la sensación... A ver, que se entienda bien, porque después, viste, acá se equivoca. Daba la sensación de que, en la época nuestra, central estaba mejor físicamente que nosotros. ¿Y nada que ver? Y a lo mejor sí. ¿Sí? A lo mejor sí. Pero, ¿qué pasaba? Ellos estaban concentrados en su trabajo y pum, pum. Entonces, el mono le costaba. A mí me agarraba Cabral, me llevaba por un lado, me llevaba para el otro. Que esto... Para... Y... Y no llegaba. Marito no llegaba porque lo comía... Aymar. Entonces, vos decís... Y... No la agarrás. Entonces, bueno, primero que pensás... Que está mal físicamente, que los otros están mejores. Bueno, es lo que ocurre hoy. Puede ser. Es lo que ocurre hoy. Mirá vos qué similitud en lo que estás hablando. Porque hoy, toda la culpa se la echa el profe de Newell y a lo mejor no tiene nada que ver. ¿Me entendés? Seguro. Y a lo mejor los tipos hacen su trabajo, le encontraron la vuelta a jugar ese partido. Claro. Porque después sigue siendo lo mismo, juega mal. Está claro esto. Sí, sí. Después va a jugar contra Cabral y juega mal. Pero no sé si yo no lo vi para jugar mal. No, pero te quiero decir... Pero es similar, digo. Yo soy similar, más allá de las épocas. Lo que está ocurriendo es similar. Sí. Es similar. Porque fue la época de Greenwald. Yo creo que en línea general hemos... Yo habría que ver la estadística. Pero me parece que tiene más ganado ellos que nosotros. Tiene la estadística ellos. No sabemos, ¿no? En la década, sí. ¿En el 70 ganas un gol? ¿En la década del 70? En la década del 70. Sí. Sí. Porque era la época donde estaba Timoteo. Que... Que liquidaba Timoteo. Sí, sí. Tenía... Corría mucho. Era un equipo muy físico. Trabajado un González que jugaba de win derecho. Un lateral derecho que jugaba de win derecho. Caimar le hacía los relevos. Solari le hacía los relevos. Cosas como que... El 9... El número 9 no... Picaba acá, picaba allá. Picaba acá, picaba allá. No le daban una pelota. Y aprovechaba a Kempe que me sacaba a mí. Que hagan los espacios para aparecer Kempe. Para ese bóveda. Para aparecer... Que aparecía Poi. Ese equipo jugaba bien. No jugaba lindo. Claro. De lo que hablábamos al principio también. Ese jugaba bien. Jugaba bien. No jugaba lindo. A lo mejor a la vista del espectador. No, pero no jugaba bien. Aparte había cosas que jugaban bien. Aldo jugaba bien. Kempe jugaba bien. El negro González jugaba bien. Ramosito Bóveda te tiraba los centros espectaculares. Bueno, pero del otro lado... Y el otro, ¿cómo se llamaba el delantero? Bóveda, Cabral, Kempe. Cabral. Cabral. Ese lo jugaba mucho con la pelota. Y cuando la tenía era rapidito. Tenía un buen equipo. Jugaba carril. No, no. Ese estaba Ijitu Gómez. Bueno, pero a ver. Ustedes también tenían un equipo. Pero ya sé. Vamos a nombre. Cucurucho. Cucurucho es un monstruo. Cucurucho, Roberti, Berta, Zanabria, Pizerni, Riveca. Tito Rebotaro. Capurro. Tiene un arquero bárbaro. Salvo Pavoni y después... El resto todo bárbaro. No, está Daniel Esperandío, que yo no sé cómo no jugaba en primera. ¿A mí? Nada, viste. Pero ellos no superaban en ese sentido. ¿El contra el abuelo? Lo que nosotros tuvimos la fortuna, que en el 74 le empatamos en cancha de ellos y... Y que le ganaron 4-2 también en cancha de ustedes, que le ganaron un baile bárbaro con Cucurucho. Sí, pero... Y hay veces la estadística es muy importante. Y ellos nos dejaron afuera en una... En la Copa Libertadores. Con dos goles que en Perú, parece. ¿No? Sí, con goles de Mari. Con goles de Mari. No, Mari hizo el 3 en el... Un 3-0. Ah, 3-0. No, tiene toda la estadística, tiene la cabeza, el tipo. No, lo que yo te digo, no, me parece que... El despertador es 1-0 también con el de Kemper. Un 1-0, ¿no? Un 1-0. Un lateral. Un 2 partidos y yo... Eso me acuerdo, me lo tengo grabado acá. Lateral, giró en el ángulo del área... El área grande y la... ¡Pum! La clavó yo en un ángulo. Dos segundos. Adentro. Empataron los dos partidos. En el grupo. ¿Empataron los dos partidos en el grupo? Y van a desempate. Y van a desempate. Claro. Claro. En el grupo quedamos... En las viejas Copas... Ya jugaste Copa Libertadores en el 75. O sea, Pina 17, jugaste Copa Libertadores. Claro, claro. Y ahí no se pegaba, ¿no? En la Copa Libertadores, ¿no? No, no, muy feo. No. Su guardia visitante era la muerte. Era la muerte. Sí. Aparte, viste, no tenía conocimiento de nada. Ahí se lastimaba también. Se lastimaba mucho. Yo te vuelvo a decir, es una época para mí, esa que muchos recuerdos no tengo. ¿Por qué? Porque vos te empezás a ver y a evaluar y a conocer y todo lo demás. Mientras, va pasando. En esa época, 18, 19 años, vos estás jugando en primera, ni cuenta te das. No se llevaban estadísticas, nada. Sí, sí, yo, ¿dónde estás? No sabés dónde estás. ¿Qué estás? Entonces querés que todos te reconojan, querés figurar. Después te empecé a preocupar por la plata. Y después, bueno, más adelante y la plata. Hay otra. ¿Y cuándo te diste cuenta que te tenías que ir? Mirá, después, después de... Se ríen acá. Está bien, se ríen. Pero es momento en final. A ver, yo no voy a poder relatar toda mi vida. No voy a estar 80 años relatando. No voy a llegar a ver. Ahora veo de casualidad. Fue en el 85, después de jugar allá en la final. Sí. Hablé con la familia, con la doña. Que no lo viste en la tenía en esa final. Claro, claro. Esa, esa fue. Hablé con mi señora, le digo, bueno, me aguanta tres años más. Me dice, sí, dale. ¿Dónde querés vivir? Vivíamos nosotros en Buenos Aires, ¿no? Quiero vivir cuando dejé el fútbol en Rosario. Bueno, vinimos, compramos una casa, la fuimos refaccionando. Y en el 88, o sea que ya tres años antes, me fui preparando para dejar. Y lo dejé yo al fútbol. Dicen que no. Dicen que no. Dicen que no. Yo te digo que no. Dicen que no. Que cada vez más difícil. Que cada vez al juvenil le gusta menos jugar al fútbol. Sí, vos fijate, estamos en un parque, ¿no? Este es el Parque Urquiza, ya que estamos. ¿Cuántos pibes hay jugando a la pelota? Acá si estuviéramos en el 70, nos revientan a pelotazos. Sí. ¿O no? Sí. Sí. Es increíble, no, no, pero en serio, esto es en serio. Mirá. No hay nadie. En el 70, en los 80, nos matan a pelotazos, no podemos estar con las cámaras acá. Nos rompen todas las cámaras. Nos rompen todas las cámaras. Es triste esto. Hoy están todo el día. Con la play, con la boludez, y después, claro, ven al Barcelona. ¿Eh? ¿No? Ven al Barcelona. Y el chico del interior tampoco. No, no. Es que, yo digo, vos sos jugador 14 años. Sos 300, un pueblo, 300, una ciudad, 300 kilómetros de Rosario. Vení a los 14, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Por qué? Cinco años en una pensión. Cinco años entrenando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Jugaba el sábado. No podés salir, no te dejan salir. Estudio, que esto, que el otro. Hoy. Antes lo hacíamos. Había chicos que lo hacían. Hoy no lo quieren hacer. Ahora. Lamentablemente no. No lo quieren hacer. No, Eva. ¿Sabés que, para terminar la nota, sabés que me estoy dando cuenta? Que tanto vos como yo estamos... Estamos muy viejos. Estamos hechos pelotas. 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 Estamos hechos pelotas.